Flor y Canto presenta el padre contra el hijo contra el padre el suegro, la suegra contra la nuera queridos hermanos Jesús habla del fuego y ese fuego es el Espíritu Santo que viene a destruir todo lo negativo y a llenar nuestros corazones de amor y la visión que Él viene a traer es decirnos claramente el mal del bien Él viene a dividir a separar el mal del bien y por lo tanto los que queramos seguir a Jesús tenemos que optar por la luz, por el fuego por el Espíritu Santo y seguir el camino del bien ¿Te gustaría que Jesús encienda tu corazón de amor? La bendición de Dios Unipotente Padre, Hijo, Espíritu Santo escienda sobre ti, perezca para siempre Amén Saludos desde el Templo Parruquial de Ida y Talgo Dios es insistente en mí Glor y canto Santa María, Reina de la Paz La bendición de Dios Saludos desde el Templo Parruquial de Ida y Talgo Gloria